Hola a todos, yo soy Jess, yo soy Luis y esta es una versión acústica del tema Sobreviva y SBL, esperemos que les guste a mí, voy caminando y recordando lo que fui Oh no, oh no, o estoy soñando, parece que voy a poder sobrevivir Ahora, todo empieza a cambiar, solo tengo que encontrar el fin y el escapar Ahora, sé que eso no durará, no puedo alejarme más Cerca de vuestras Agotado y temor, no puedo seguir así Tengo que ser fuerte por mí Solo depende de mí, el tiempo no me esperará Yo sé que, sé que resistiré Y ahora, todo empieza a cambiar, solo tengo que encontrar No puedo alejarme más cerca de mi estar Oh, oh 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 Solo quiero despertar Dame la oportunidad Mi madura Todo empieza a cambiar Solo tengo que encontrar La oportunidad Mi madura Sé que esto no durará No puedo alejarme más Sé que esto no durará